Cuando hay mucha delincuencia queremos a alguien con mano dura, y cuando viene alguien con mano dura, entonces queremos derechos humanos. Derechos humanos. Los derechos humanos son para los humanos derecho. Eso creo yo. Una persona que se convierte en un salvaje y acabe con la vida de personas inocentes que andan cumpliendo con su día a día y dejen familias completamente destrozadas, con futuros inciertos. Esos no son humanos derechos. Esos son humanos que se torcieron. ¿De qué malditos derechos humanos es que están hablando? Los derechos humanos son para la gente derecha. Lo dice claro, coño. ¿Qué tal te ha parecido la sala de esta mano? 10 de 10. Un día divino. Increíble. El agua fresca, todo rico. ¿La comida? Oye, muy buena. Me gustan las pupusas de ajo. Bueno, llegamos anoche, así que todavía no hemos tenido suficiente tiempo para ver todo, pero está recomendadísimo. Volvería a 10 de 10. Gracias. Bye, bro. ¿Qué elecciones son hoy o son mañana? ¿Por quién votaría usted? Bueno, ahí, por qué le... Yo y la familia. O sea, que toda su familia ya está consciente que votarían por él. Votaríamos por él. Ya no los equivocamos, ya. O sea, que por Nayib Bukele votarían ustedes. Por Nayib Bukele, vamos. Muy bien. ¿Para usted qué se reelija entonces Nayib Bukele? Que vuelva a ponerse de vuelta. Y si no es él que sella la mujer, porque maneje él el asunto ahí. Que sea la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, dice usted. Sí, porque él va a estar cerca allí. O sea, que si no es él, que sea su esposa. Que sea la mujer. ¿Por qué ella? Porque ella tiene que seguir los pasos de él. ¿Bitcoin fue una mala apuesta para El Salvador? Así lo dice esta noticia del 11 de noviembre, donde El Salvador perdió 67 millones de dólares por la caída de Bitcoin. Primer punto, no lo ha perdido porque no lo ha vendido. Pero es curioso que ese mismo 11 de noviembre, El Salvador reportó más de 68 millones de dólares en ganancias por el turismo. Sin mencionar que este año la Organización Mundial del Turismo anunció que El Salvador está en el puesto 13 de los países con mayor ingreso en turismo. Y que solo este año El Salvador ha aumentado su turismo en un 30%. Sin duda, ningún país ha logrado eso en tan poco tiempo. ¿Y qué decir de las estadísticas de Airbnb en El Salvador? Según la data interna de Airbnb, las reservaciones internacionales creceron en un 290%. Sin duda alguna, la marca país El Salvador está creciendo. Pero la verdadera pregunta es si los salvadoreños están ganando más con la decisión de Bukele o realmente están perdiendo. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios. El partido inaugural de Ecuador. Le hago un saludo y lo primero que me dices fue... ¿Así que cómo les está yendo con Nayib Bukele? ¿Y eso por qué? ¿De dónde? Porque en Ecuador tenemos tan envidia de ver cómo está acabando con las pandillas y los narcos. En Ecuador tenemos un gran problema con eso y en Ecuador vemos con tan envidia cómo están haciendo un excelente trabajo en El Salvador. Muchas felicidades. Muchas gracias y hay suerte en su partido. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Mientras la sociedad ecuatoriana se polariza en un tema tan delicado como la inseguridad, vale explicar cómo Nayib Bukele ha reducido la inseguridad en El Salvador. Veamos. Elegido como presidente en junio del 2019, Nayib Bukele aplicó un plan de control territorial para disminuir los homicidios atribuidos a las pandillas o maras, vinculadas al crimen y también al narcotráfico. En marzo del 2022, esa tasa llegó a 87 muertes violentas en solo dos días, es decir, cuatro veces más a la cifra que registra Ecuador. Diez homicidios diarios. Bukele aplicó el artículo 29 de la Constitución salvadoreña sobre el régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales cuando se perturbe el orden público. Esa figura ha sido prorrogada en cinco ocasiones consecutivas por la Asamblea Legislativa, donde Bukele controla más de dos tercios del plenario, es decir, 64 congresistas. Además, hace un año el mandatario nombró a 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que vigila sus acciones como presidente. Bukele logró que la Asamblea aprobara en abril una reforma al Código Penal para sancionar a los miembros de las pandillas con prisión de hasta 45 años, juzgándolos como adultos a niños mayores de 12 años. En un total tenemos 22 mil pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Estas reformas sancionan a los periodistas que reproducen mensajes de las pandillas. Según cifras oficiales, El Salvador lleva más de 80 días sin asesinatos, pues en los últimos seis meses se han arrestado a más de 50 mil personas. Sin embargo, encuestas como Cid Gallup demuestran que Bukele mantiene un 85% de apoyo de una población que aplaude sus medidas y el régimen de excepción. Frente a este caso de manejo de seguridad, ¿Ecuador podría replicar este ejemplo? Quisiera preguntarte acerca de Nayib Bukele. ¿Cuál es tu opinión al respecto de él? En lo que lo he seguido, tengo una simpatía en cuanto a cómo ha solucionado el problema del crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado se soluciona de esa manera, o sea, de una manera radical, usando toda la fuerza disponible, ¿sí? Y no perdiendo tanto tiempo a ver cómo podemos disfrazar de víctima a este marista, a esta mara, ¿sí? A esta mara que ha violado mujeres, que ha matado personas, que ha secuestrado a gente. No, no, no. Para mí, la gente inocente en primer lugar. Después, si tienes que arrasar contra las maras y son o los inocentes o los culpables. La ecuación no permite las subsistencias de ambos. Es la realidad, no la permite. Entonces, yo tengo simpatía por cómo él ha destrozado al crimen organizado en su país, utilizando sobre todo mano dura. Cualquier cosa que uno diga sobre lo que está pasando en alguno de los países de Latinoamérica, pues es una aproximación, porque finalmente, para conocerlo de verdad, uno tendría que estar allá. ¿Saben dónde me gustaría ir a mí? Me gustaría ir a Perú, a ver qué es lo que está pasando con Castillo. ¿Por qué es que, a pesar de todas esas manifestaciones y tanta gente en contra, este hombre ni se cae ni renuncia? También me gustaría ir a Bolivia, porque en Bolivia están creciendo las manifestaciones en contra del gobierno, y entonces uno no sabe si ese país está quedando sin liderazgos. Igualmente, me gustaría ir a Ecuador. Ecuador durante mucho tiempo fue un país relativamente seguro. Hoy está padeciendo una enorme inseguridad, particularmente en Guayas y específicamente en Guayaquil. Las bandas, como ocurría recientemente en Centroamérica, pareciera que se están tomando ese país. ¿Pero saben dónde me gustaría realmente ir? A El Salvador, unos 15 diditas allá, para ver de cerca qué es lo que está pasando con Bukele. Porque se está volviendo un líder que todo el mundo está mirando, pero mirarlo de cerca sería mucho más probable. Voy a ver si me logro conseguir unos amigos allá de El Salvador, para ir siquiera 15 diditas a mirar qué pasa con la gente, qué pasa con la prensa, qué pasa con la sociedad, qué pasa con los diputados, qué pasa con la política y qué pasa con el gobierno. La próxima óptica, El Salvador, en San Salvador. La verdad que un evento increíble, el trabajo que hicieron todos los guardavidas fue excelente, todo el tiempo atentos, de nuestra seguridad, de la seguridad de los bañistas. La verdad que son pocos los países que se ve algo así. La verdad que El Salvador es increíble, tiene playas maravillosas, olas increíbles y más que nada calidad de gente. Vengan a conocer, es hermoso El Salvador, es súper seguro. La van a pasar increíble, es un paraíso. El Salvador es increíble, es un paraíso. 2023, el 2025 los emitió Funes. 800 millones para, supuestamente por si se ejercía la opción PUT del 2023, que no se ejercía, entonces se emitieron 800 millones en el 2012 a 13 años que vencen en 2025. En el 2027 Vencen otros 800 millones Emitidos también por Funes Y en el 2029 Vencen otros 600 millones Emitidos Sánchez Cérez Saben cabros Esta huella de los presidentes De la república deberían ser como los Estrenadores de fútbol Si el hueón no sirve Dos o tres meses Chao Y se trae otro Porque yo encantado me tracaería El cabro este de El Salvador El Bukele Que manera de atacar a la delincuencia Los tiene todos presos este cabro Tiene el 98% de apoyo de su pueblo Se pasó por la raja Los derechos humanos Y todos los institutos que protegen A los delincuentes De hecho se los ofreció Si tanto lo quieren Vengan por ellos, sínselos todos, dos por uno Y amenazó A los que estaban afuera Porque iban a desquitarse los niños Le dijo un atentado más Y todos sus compinches que están adentro Se quedan sin luz Agua Y sin colchoneta Sin alimentación ¿Qué les parece? Desde México Felicidades El Salvador Gracias ¡Bravo! Felicidades Por elegir a Bukele Desde México Gracias Con un orgullo Gracias Para toda América Así es Felicidades Felicidades Que les quiere Felicidades Un orgullo Estar aquí En su país Gracias La gran mayoría de salvadoreños lo apoyamos Y queremos que se reelija Y estamos contentos Vamos a votar por el presidente Nayib Bukele Yo nunca había sacado mi DUI En todo el tiempo que tenía de estar aquí en Estados Unidos Pero ahora ya lo tengo Para poder votar Por el presidente Nayib Bukele Para que siga El Salvador por el rumbo que lleva El rumbo de la esperanza De el desarrollo Y de un mejor país Sin que nadie Los cohiba Sin que suceda nada Porque muchas veces iban a los parques Que eran controlados por estas maras salvatruchas Estas bandas Que hacían de todo en este país No voy ni siquiera a mencionar las cosas que hacían Porque ya todo el mundo sabe la historia Mucha gente desaparecida Que nunca han aparecido Mucha gente fallecidas Mucha gente que Llegaba La sangre a su casa Sin ellos estarlas buscando Entonces Todo el mundo veía como El Salvador Como El país que Nadie podía salvar Siendo un país con un hombre llamado El Salvador Era un país insalvable Y llegó este hombre Nayib Bukele Con su estrategia De trabajo Una estrategia de primer nivel Una estrategia Con un fin exclusivo Y era justamente De ser directo En las cosas que él tenía que hacer Tomaba un tiempo hacerlo Organizar la casa Se hizo Y luego salir a enfrentar A los delincuentes Señores Este hombre ha hecho un trabajo Y ha tenido que enfrentarse Luego de esto También con Diferentes países Incluyendo hasta el mismo Estados Unidos Que Han criticado la forma Como el hombre ejecuta Para poder Organizar la casa Pero es como él dice Yo soy una persona Que me declaro Seguidor de este hombre Este presidente Es un ejemplo En mi país La República Dominicana Tiene Un gran Número de De personas De dominicanos Que son seguidores Este él Y que piden Que una persona Como él Llegue a gobernar El país Porque realmente En el país nuestro Tal vez La delincuencia No está como estaba En El Salvador En aquellos años Pero si hay Muchas delincuencias Si hay muchas cosas Que no han podido Corregirse Y Tal vez Algún día Tendremos la esperanza De poder ver a alguien Que haga las cosas Como la hace Este señor Nayib Que se ha convertido En el ejemplo Principal Entre todos los presidentes De América Latina Y del mundo Ahí aparece La mano poderosa De Nayib Buenas tardes Señor presidente Le hablo De aquí De mi casa Para darle las gracias Por todo lo que está haciendo Por nuestro país Y el reconocimiento Que está teniendo Internacionalmente Por todos los que ven Los beneficios Que usted le ha hecho En nuestro país Nosotros lo apoyamos Lo felicitamos Toda mi familia Está con usted Este mensaje Creo Que lo van a ver Los gobiernos Internacionales Y que se den cuenta Que el único presidente Que hemos tenido Realmente Hombre de valor Y que tiene buenos Sentimientos Para nuestro pueblo Es el presidente Bukele Señores Apoyen al gobierno Del Salvador Aunque el Salvador Es un país pequeño En territorio Pero es grande De corazón Y de amor Y tiene valor Como cualquier hombre Valorudo Yo felicito al presidente Y nosotros lo apoyamos Y quiero que la comunidad Internacional Todos los hermanos Que están en los Estados Unidos Lo apoyen Porque merece Que lo apoyen Porque ha sido puesto Por Dios Y el que ha sido puesto Por Dios Nadie lo va a desbarrancar Porque el pueblo Lo necesita Lo ama Lo quiere Y Quiero que esto Lo pasen A todos los países Para que vean este video Y apoyen Al gobierno Del presidente Y apoyen El Salvador Gracias por todo El Salvador Es el país más seguro De Centroamérica Antes de llegar Mi familia Me decía Que por favor No lo visitara Menos en motocicleta Y es que ellos No saben Que a inicios De este 2022 El país ejecutó Un plan Contra la delincuencia Cosa que ha hecho Que estadísticamente Sea el país más seguro De América Latina Y les aseguro Por las tres semanas Que estuve recorriendo Con mi motocicleta Que es completamente seguro Pero además De seguro Es hermoso La gente sin duda Las más hermosas Y amables Que he conocido En todo mi viaje El Salvador Está haciendo las cosas Muy bien Y me siento demasiado Afortunado De haber tenido La experiencia De recorrerlo En mi motocicleta Además Que me volví Súper adicto A las pupusas